Justo el día en que se cumple un año desde el primer caso detectado de coronavirus en Chile, las autoridades de la región de Los Lagos dieron el vamos a la administración de la segunda dosis de las vacunas contra el COVID-19. La actividad se desarrolló en el ELEAM de Alerce, donde se vacunó a 79 adultos mayores que recibieron la parte final de la vacuna de la empresa china Sinovac. Y en este caso en particular con una de las poblaciones objetivos más importantes que tenemos que son los adultos mayores. Ya en el país llevamos a esta fecha sobre 3 millones y medio de dosis administradas y en nuestra región sobre 181.000 dosis. Así que este día nos deja muy contentos porque claramente es un hito, pero también un hito que marca, esperamos obviamente, el alejamiento de esta pandemia. El proceso de vacunación ha demostrado en aquellos países que van más adelantado temporalmente, nosotros que no son muchos, Chile están en el grupo de elite en vacunación, de que la vacuna es efectiva, es segura, lo cual nos deja muy contentos. En todo el país el proceso de vacunación ha permitido inocular con la primera y ahora con la segunda dosis a poco más de 3 millones de personas. Primero destacar que a un año del primer contagio en Chile de COVID-19 han pasado un tiempo importante en los cuales nuestro gobierno, nuestro presidente ha hecho un esfuerzo enorme por ayudar socialmente a las familias y también por lograr una vacunación que es histórica. Hoy día de manera simbólica iniciamos en el ELIAM la segunda dosis y hacemos el llamado a toda la comunidad a que se siga sumando a este proceso de vacunación porque esta vacuna es la esperanza de poder retomar nuestras actividades normales. Continuación de un proceso que según estudios marca posterior a los 14 días de inoculados. Con ambas dosis se logra conseguir un porcentaje importante de inmunidad contra la enfermedad respiratoria. Acá hay dos cosas que son importantes. Uno es la cantidad de anticuerpos o de reacción inmune que yo genero con una vacuna, con una primera dosis de vacuna. Esta es real, lo que está demostrado que a los 14 días ya tenemos niveles importantes de inmunidad. La segunda dosis ¿para qué nos sirve? Nos sirve para aumentar esta inmunidad pero un aspecto que es más importante todavía, nos permite la segunda dosis aumentarla en el tiempo. Hay muchas vacunas que requieren dos dosis y es básicamente por eso, aumentar el nivel de inmunidad y que este dure más. No queremos una vacunación que dure algunos meses la inmunidad, ojalá que dure muchos años. Segundas dosis que comienzan a ser administradas en uno de los grupos de más riesgo para la población, por lo que este proceso continuará replicándose en el resto de la región y el país.